Bueno, usted nos iba a platicar algo, ¿no? ¿De qué? De lo de... del B, ¿no? ¿De lo de del B? Ajá, de la película, ¿no? ¿De la película de del B? De la de... sí, señor, de lo que leí usted en los comentarios. ¡Ah, sí, sí! Estábamos viendo los comentarios. ¡Ja, ja, ja! A ver, déjenme abrir otra vez el link para leer los comentarios. Aquí dice... Ah, déjeme ver... Vamos a ver... Ya estoy abriendo el link. Ah, no, este no hice. ¿Se lo pate de nuevo? No, aquí lo tengo. No, se ha borrado. Aquí lo tengo. Ya está. Dice Eugenio Derbez en Yes, man. Sí, señor, latino. Y bueno, las respuestas, los comentarios dicen... Dicen... ¡Tésimo! ¡Cool, hero! Luego dice Dark Plan. El doblaje de Mario Castañeda es mejor. Luego dice... Is... is... la... is... isla. Eugenio... Nada más sirve para doblaje de burros y estas cosas. Nunca podría llegar el señorón de la actuación que es Mario Castañeda. Y mucho menos podría doblar al grande de la comedia que es Jim Carrey. Luego dice Ascan. ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiado cierto! Luego dice Rendexbu. ¡Nieee! ¡Qué doblaje! Está un millón de veces mejor lo del señor Mario. Doblaje para actores de doblaje. No copiones. Star Talents. O como se escriba. Gracias. Lo que siente es que solo está copiando lo que hace Mario Castañeda. O sea, está tratando de imitar la voz de Mario. Fíjense bien y suena más a él. Definitivamente prefiero a Mario Castañeda. Dice Arquell Tsukime. O a cualquier otactor de doblaje que haya interpretado a Jim Carrey. Y por supuesto que le quite el trabajo a los profesionales. Luego dice Saokura. Catorce. Mil veces y al infinito y más allá. Prefiero a Mario Castañeda. Mario Castañeda. Mario Castañeda. Mario Castañeda. Mario Castañeda. Eugenio. ¡Qué horror! Luego dice Sasuke. ¡Sí, güey! ¡Pinchi de vez que se cree! Solo sirve para dar la familia peluche. Esa es la primera página. Ahora vamos con la segunda página. Que dice... A Eugenio le quedó el burro de Shrek. Pero Jim Carrey mejor la veo en audio original. La actuación es buenísima. Ni quien lo niegue. Pero nos gusta más oír a Mario Castañeda. Dice Brie Guerra. Luego Trece Mille 99. No me gusta la voz de Eugenio de vez para doblar a Jim Carrey. Luego dice Próxima Centauri. Además, el Eugenio se oye gay. Y Jim hizo la nueva... Donde es gay, I love you, Philip Morris. Pero no más. El hecho de ser también comediante no significa que la voz sea parecida al original. Rara en nuestro país donde tenemos a buenos referentes del doblaje. Luego dice doblaje y anime. Generalmente sí, el señor Mario Castañeda. Luego M. Tobar. Mientras que Eugenio de vez no haga la voz de Goku, soy feliz. Ja, 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 ja. Luego aquí dice Nintendog 16. ¿Y eso qué tiene que ver? La cosa es que aunque le esté quitando trabajo, no significa que se acabe el mundo. Además, me reí más con la película cuando lo vi por primera vez. Por cierto, Eugenio de vez no le está quitando trabajo a nadie. Eso dice Nintendog 16. Luego Dani se debe... Exacto, Dios mío. Si a Mario Castañeda... Si Mario está... Castañeda tiene muchas películas y nuevas. O sea, ni le han quitado el trabajo. Sí duele que no sea él la voz. Pero igual él sigue trabajando y seguiríamos escuchando a Mario donde sea. Luego la siguiente página de comentarios dice... Próxima Centauri. ¡Guau! ¡El burro de Shrek! ¡Qué pobre doblaje! Mil veces verla en inglés. ¿Qué no es el que hace la voz de Goku el que dobla Jim Carrey? ¡Chale! Luego Angel 0288. Angel 0288. No está mal, pero aún así no es justo que sea interpretado por un star talent. Ya que a una actuación... Y aunque la actuación sea muy buena, le están quitando trabajo a María Castañeda. O a cualquier otro que pudo haber interpretado a Jim Carrey. ¿Quiere que ponga musiquita en la que contesta Woody su teléfono? A ver. Sí, aguántese tantito. Díganle, no, díganle, que te regresamos. ¡No, no, 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 no! Está bien así. ¡Ah, bueno! Y seguimos, 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 seguimos. Dice... Y dice, salule. Ya la vi, y debo decir que superó mis expectativas. Eugenio de Beth lo ha hecho bastante bien. Y el hecho de que le haya metido sus característicos albures hizo que me riera aún más con la película. Luego dice, lganimation.com ¡No me gusta! ¿Qué pasó con Mario Castañeda? No estuvo tan mal, dice Río Max 333. Ya la vi. O sea que, pues no estuvo tan mal. Pero ninguno dice que estuvo muy bien. ¿Verdad? Vamos a ver.